Ahora me gustaría explicaros los elementos de la pantalla mediante una medición con el micrófono BM-200. En la parte superior de la pantalla se muestra en un gráfico de barras el nivel de sonido actual. La barra se mueve a derecha e izquierda dependiendo del sonido ambiente registrado. Para comenzar una medición, mantenga pulsado el botón de activación. En los auriculares podrá escuchar en tiempo real el sonido que capta el micrófono. Si fuese necesario, puede ajustar el volumen utilizando las teclas de flecha. La intensidad del volumen se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla. En el centro de la pantalla puede ver el nivel mínimo de sonido. El valor medido comienza en 1999 y se reducirá hasta alcanzar el nivel mínimo. El nivel mínimo describe el momento más silencioso de una medición. En un caso ideal, en ese momento, solo se registra el sonido de la fuga. Soltando el botón de activación, la medición se detiene. Inmediatamente al lado del nivel de sonido mínimo actual, se muestran los valores de la última medición, así como la de la anterior a esta. En el lateral izquierdo de la pantalla se muestra el estado de la batería del A150. En la parte inferior central, verá tres símbolos que muestran el estado de los auriculares. El icono de la izquierda muestra si el sonido puede ser escuchado en los auriculares o no. El símbolo del medio muestra la configuración de la función de protección auditiva. El símbolo de la derecha muestra el estado de la batería de los auriculares. En la parte inferior derecha, verá la configuración actual de los filtros. Para cambiar la configuración del filtro, pulse el botón de filtro en el teclado. Ahora se muestra la configuración actual del filtro en detalle. Se puede iniciar un análisis automático de las frecuencias pulsando las teclas de las flechas arriba-abajo. El receptor A150 calcula automáticamente la configuración óptima de los filtros para el sonido actual. Pulsando la tecla Intro, se accede a la opción de reinicio de los filtros. Si ahora presiona una de las teclas de flecha, se borrarán los filtros seleccionados y se cargará la configuración básica. Presione la tecla Intro de nuevo para configurar manualmente el límite inferior del filtro. Puede cambiar el límite inferior del filtro con las teclas de flecha. Si presiona de nuevo la tecla Intro, cambiará la configuración del límite superior del filtro. También puede cambiar las configuraciones por medio de las teclas de flecha. Durante la selección de los filtros, los auriculares están permanentemente activos para poder analizar su rendimiento mediante la escucha. Para la prelocalización por medio del bastón, el filtro recomendable es entre 0 y 2000 Hz. Un filtro de hasta 850 Hz es el adecuado para la determinación del punto exacto con el micrófono de suelo. Cuando pulsa el botón Intro de nuevo, se accede al filtro Muesca. Este filtro permite reducir significativamente sonidos de interferencia provocadas por las líneas eléctricas. Puede salir del menú de configuración de filtros en cualquier momento presionando el botón Filtro. Puede acceder al menú de configuración del equipo pulsando el botón Menú. Con el botón Intro, se pueden seleccionar las entradas de menú individuales. Con las teclas de flecha arriba-abajo, puede cambiar las respectivas configuraciones. En la esquina superior izquierda, puede encender o apagar la iluminación de la pantalla. En la opción superior del centro, puede seleccionar el comportamiento del botón negro de activación de escucha para que actúe como interruptor con o sin bloqueo. En la esquina superior derecha, puede habilitar o deshabilitar la rotación de la pantalla. En la parte inferior izquierda, se puede ajustar la respuesta de los auriculares en caso de que se alcance el umbral de protección, apagando totalmente el auricular o reduciendo el volumen de sonido. En el centro de la parte inferior, puede ajustar el nivel de protección auditiva. En la parte inferior derecha, puede elegir si mostrar el valor del nivel mínimo o el valor del nivel máximo de los sonidos captados. Si presiona la tecla intro, accederá de nuevo a la segunda página del menú, donde encontrará más opciones. En la parte superior izquierda, puede activar la función linterna de los micrófonos TM200 o UM200. La función de reinicio, Reset, está a la derecha. Esto restablecerá el Aquafone A150 a la configuración de fábrica. Puede salir del menú de configuración en cualquier momento, presionando nuevamente el botón de menú. Todas las configuraciones realizadas se almacenan permanentemente en el receptor Aquafone A150.